¡Hola Pecosas y Pecosas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el regalito que me tocó en el sorteo de Lola Hernández, que ahora se llama Fallera escrapera. Y bueno, lo tengo aquí. Ya lo he recibido. Y bueno, pues lo vamos a sacar. Por ahí el canguro. Y aquí algunas cositas más. Bueno, pues mirad qué chulo Lola. Me ha mandado hasta el troquelado. Mirad, a ver si se enfoca. Mirad, estos parecen adhesivos. Bien ahí, no sé. Por aquí. Me ha mandado también, mirad, estas perlitas o lagrimitas o gotitas. No sé cómo llamarla. Me ha mandado también, qué chulo. Para colgar de los lomos de los álbumes. Aquí viene una bolsita con mariposas, hojitas. Con confeti de estrella. Y el troquel de la etiqueta está bastante chulo. Vale, luego aquí me ha mandado unos washi. De estos modelos. Aquí está la carta. Y bueno, vamos a sacar aquí al señor cangurito. Que es bastante grande. No sé si me entrará en el plano. He puesto el trípode bastante alto, pero no sé si me va a caber. Bueno, aquí me ha puesto una etiqueta. De su canal. Aquí está el animalito, cangurito. Bueno, ha mandado aquí también unas flores de foam. Y la cabanita. Bueno, y ahora este por aquí. Un boli. Y el P. Aquí el lápiz. Y vamos a ver qué trae en el bolsillo. Anda, si le ha reforzado el bolsillo. Está durito. Mirad. Hola. Lo ponemos por aquí. Y en el bolsillo trae, mirad. Aquí viene. Perdonad la luz, pero es que es de noche. Y no se ve muy bien. A ver. No sé si alejarlo, acercarlo. Bueno, pues aquí vienen unas estrellas. Cascabeles más pequeñitos. Unos encuadernadores. Viene, mirad, qué chulo. La cabecita esta de Luñiki. Ahí está. Con brilli brilli. Le gusta a Meri, ¿verdad, Meri? Brilli brilli. Jejeje. Mirad, unos troquelados de flores. Aquí tiene también, hay también, tréboles de cuatro hojas. Y mirad, unas flores de tela. Y unos lacitos. Y ya está. Este es el premio del sorteo. Muchas gracias, Lola, por haber hecho el sorteo. Y bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy grande. Y hasta luego.